Al tercer Prime que te dé Me deberás la partida al Clash Ya, es verdad, coño, hay que hacer una puta partida No hace falta ni El tercero Un día de estos que esté, ahora es tarde, la verdad Pero un día por la tarde Cuando estés aún Por cerrar la tienda Echamos un Clash Te voy a ganar, también te digo O sea, tampoco Tampoco hace falta que Que tengas muchas expectativas Ahora me gana, es que es viernes Y he tomado tres vinos, claro Es que Aquí en España Son las 10.42 Y claro Si me tomo yo tres whisky Claro, tampoco Tampoco te voy a ganar Hay que tener igualdad de condiciones Que si no, hay excusas Yo quiero ganarte al 100% Que de hecho, probablemente Yo, borracho perdido Y tú, con todas tus facultades plenas Probablemente Te cueste O sea, aún así Te voy a ganar 100% O sea, probablemente Te deje Las tres todos Restiradas Y las mías sin tocar Pero Cada uno Cada uno con sus convicciones Yo estoy en 8.200 Que quizás me haya venido arriba Es verdad que Que cuidado Nada, pero yo confío mucho en mi mazo Tengo un mazo No te voy a decir que cartas Porque me vas a hacer counter Pero Es verdad que 8.200 es una burrada Es decir, que hace tiempo que no juego O sea, que quizás El mínimo de copas Haya subido ¿No? Un poco Porque ha ido subiendo con el tiempo Hace años Tener 4.000 Era una locura Y no sé cómo estará ahora Pero bueno Igualmente 8.200 son una puta barbaridad Espero que no me juegues Ballesta o Noble Pues si te digo la verdad Ballesta es una de mis cartas favoritas Solo te voy a decir eso Mi mazo más usado Es de Ballesta Pero Eso puedes usarlo tú Como información para ganarme O Quizás te esté mintiendo Ballestero Incluso mortero Te diría Incluso Jugador De mortero Compulsivo Que es otra de las grandes cartas Que hay en Clash Royale Claro Es que tú te estás metiendo En la boca del lobo también Es que tú vas a jugar Con tus 8.200 copas Pero yo voy a venir Con mis 5.000 copas Y mi mazo de Ballesta Y te voy a tirar las 3 torres ¿Entiendes? Nunca he ganado con mortero Es que hay que saber usarlo Coño Un gran poder Con ya una gran responsabilidad ¿Entiendes? O sea Hay que Una Es como una Es un gran sable No cualquiera Puede usarlo Pero si lo usas bien Tiene Un gran poder Por el mortero ¿Qué te hizo? El mortero Creo que es una carta Bastante decente Quizá Lo que yo más odie Sea el gigante noble Que es asqueroso Que además me hace counter Al mortero Y a la Ballesta Y probablemente Los bárbaros de élite Yo es que eso de las evoluciones No lo entiendo O sea Yo dejé de jugar un poco En esa época Que pusieron esto De las evoluciones Lo tengo un poco Que no sé muy bien Cómo va Pero Es como muy injusto Porque si yo no tengo Ninguna evolución Y tú sí Tu carta A la tercera vez Que la tiras Es bastante mejor Que mi mazo O sea No entiendo muy bien Lo de las evoluciones Pero bueno Cagaste No, sí Literalmente No voy a ganar O sea Yo pongo la Ballesta Y me viene Una ballena Así Con un cañón En la mano Y me dice Hello My friend Te voy a meter El puño Por el ano Y me tumba El mortero Me tumba La Ballesta Y ya no puedo jugar Para tener evoluciones Tienes que jugar Cada día Premio a los que más juegan Qué pereza ¿No? Un poco eso Es que me hubiera pillado En mi época buena Tío Esto Vamos Tendría de todo Porque yo He estado muy viciado Este juego Sin duda El juego de móvil Que más Más he jugado Con diferencia Pero algunos Solo juegan Para entretenerse Y no son Tantos competitivos Una hora al día En 2023 Me parece En octubre Me parece Una barbaridad También te digo Juegos de todos los días Desde hace nueve años Claro Es que entonces Quizá me voy a ir callando Porque me vas a meter Una paliza Yo confío Mis habilidades De Old School De Clash Royale Old School Pero claro Porque yo también Yo empecé a jugar Cuando salió Incluso cuando no había salido En España Yo me lo descargué El Clash Royale O sea Yo el Clash Royale Lo empecé a jugar Cuando tenías que ponerte La VPN Que tenías que ponerte Que estabas Si no me equivoco En Canadá Por ahí Para descargarte el juego Y yo empecé a jugar Que me lo contó un amigo Que estaba este juego Y dije Esto es una puta locura Este juego Pero claro Había 20 cartas Y desde entonces Jugué Desde que salió Quizá jugué 5 o 6 años Si no cada día Prácticamente O sea Yo soy bastante viciado Pero desde hace 7 Cada día Yo lo he dejado un poco Últimamente Si a veces me ganan Con mazos super típicos Me ganan Me sacan un gigante Y un mini peca Y me fulminan Es que el meta Tiene eso también Que van rodando las cartas Bajan una Suben otra Y también es Lo guay Porque al final No hay ninguna carta Que esté chetada siempre O sea que eso En ese sentido Está bien Pero Yo esto de las evoluciones No lo veo mucho Es lo que menos me ha gustado Yo creo que dejé un jugar Un poco ya Porque eso me daba pereza Porque es como Mucha desventaja Tío Si uno lo tiene Y el otro no Ya está Cada 4 cartas Se tira una Tochetada Y Con eso no se puede ni jugar Es que eso es para ponerle El Jiji Jaja Y dejar el móvil Pero el Clash Royale Para mí El mejor juego de móvil De la historia Sin ningún Rival posible ¿Qué? No sé dónde tengo el móvil La verdad Pero entraría para ver Cómo tengo El Clash Royale Tío Me han dado ganas Pero bueno Yo ya he perdido mi cuenta Que tiene desde hace 4 años Voy a buscar mi móvil Tío Entra en nuestro clan Es que No juego casi Me van a echar Por eso no estoy en ningún clan O sea Estoy poco viciado últimamente Juego una vez a la semana Quizá Es la época Es la época de mi vida Que menos viciado estado Desde hace 7 años No, me van a echar A ver Voy a mirar Dónde están mis cosas Mi móvil Pobre música No, sí La verdad es que Lo hemos dejado Un poco de lado Esto es mi Clash Royale A ver ¿Se tiene que actualizar o algo? No Lo tengo actualizado Es que no hace tanto que dejé Pero estoy Mira es que claro Estoy súper abajo Ya que te conectas Agrégame ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Es que ahora tengo 7100 Pero yo creo que te gana igual Lo que pasa es que me gustaría Que se viera en pantalla la partida Si no es un poco Un poco fail esto Y eso es verdad Que no sé cómo hacerlo De momento Sin hacerlo cutre Porque claro Tampoco voy a estar jugando así ¿Sabes? Tengo Es que está girado esto A ver si lo puedo Es que claro Tú piénsalo Hacer un stream Y que se vea Invitación ¿Vale? Y lo tienes en el stream Si yo entro en el stream Le podré dar Seguramente Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve Lo que tú puedes mirar Mis cartas Cabrón ¿Sabes? No es justo Que tú veas mis cartas ¿Entiendes? Pero bueno Voy a fiarme de ti ¿Vale? Se ve O sea Yo más no puedo hacer De verdad O sea Yo más que esto No puedo hacer Lo que acabo de hacer Es prácticamente Piratería ¿Cómo que no has visto nada? ¿No estás viendo mi pantalla? ¿No estás viendo El Clash Royale En mi pantalla? O sea Lo que acabo de hacer Es prácticamente Piratería avanzada Vale Pues Jugamos entonces Es que vas a ver Mi mazo Cabrón Pero da igual Vale Vale Pues no hagas trampas ¿Vale? Es que ahora tengo Mucha presión Cabrón Como me ganes Me voy a rayar Vale Dale Dale Antes de que Me mires ¿Cómo se ¿Cómo se pone? Invítame Y voy borracho Dale Dale Invítame Coño ¿Dónde estás? Batalla amistosa ¿Cómo es esto? Normal Batalla uno contra uno Dale Dale Borracho Dale Dale borracho Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Chavales Lo que estoy haciendo hoy Es una puta barbaridad Jugando con Travel Life Borracho Streamando desde el móvil Y me la pela Chavales O sea Una locura Tío Madre de Dios Y se pone Y se pone El terremoto Tío Qué barbaridad De verdad Qué puta barbaridad Chicos Sabiendo Sabiendo que tengo Este mazo Y se pone Y se pone Esto Tío Qué trampa Qué trampa Más grande Tío El terremoto ¿Sabes? Qué perrería Tío El terremoto Me hace un counter Que te cagas Tío Mi mazo No lo habrás visto Nunca probablemente O sea Te aviso O sea Mi mazo es Creación propia De hace años Este mazo Es como un vino Añejo De De trinca buena Inclusive ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Esto no lo has visto En años Vamos Web Como nam Aquí te tengo Y te pillo Yo creo que Te puedo ganar Con mil copas menos Pero También es verdad Que vas como una Cuba Vas completamente Doblado Y eso Me das cierta ventaja No te voy a mentir Sin en cambio El terremoto Me jode El terremoto Me jode Bastante Tío El puto terremoto Me jode O sea Yo Tú tienes que pensar Que yo jugué Mucho Pero desde hace tiempo Tengo un estilo de juego Antiguo O sea Te va a costar Jugar contra mí Por el hecho De que nunca has visto Nada igual ¿Entiendes? En ese sentido Te saco ventaja Y el monta Es verdad Que probablemente No me toque la torre Hostia Es que claro Tienes cartas Que evolucionan Y yo eso Ni sé lo que es La verdad Un caballero De 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 Que es prácticamente Un tanque Este caballero ¿Sabes? Es que es muy injusto No tengo esas cartas Me da Y me da Me jode Me jode Esto del caballero Raro Este que tienes Pero bueno Me voy a tener que joder Me voy a tener que joder La verdad Es que me voy a tener que joder Me voy a joder Y ya está No hay más Y el caballero este Que va a aguantar aquí Ocho días Pegando ¿No? Supongo Supongo que esa es la idea De estas cartas de mierda Ya tienes el terremoto otra vez El bicho ese se te queda A un toque de vida Curioso Este me va a pegar Un toque Curioso también Aún me va a pegar este en la torre Curiosísimo 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 Cuanto menos Curioso La verdad Te voy a mentir Cuanto menos Cuanto menos Sin encambio Te gané Vamos A chuparla Tírame caballeros A evolucionaos Si He tenido que dejar de jugar Anda Venga Hostia Vamos Vamos Todo el rato tirando cartas Bueno Esto Esto es un escándalo Ahora excusas Ahora Ah bueno Me quedé sin batería Chicos Yo creo que esto Esto es una victoria Sin ningún tipo de duda Yo creo Tenemos árbitro ¿Tenemos árbitro en el chat? ¿O se ha ido? Es cierto No, yo te creo Lo que pasa es que yo en la pantalla Me ha parecido leer Has ganado Lo que yo creo A ver Mira Hacemos una cosa Si quieres Otro día Echamos la revancha Pero en igualdad de condiciones No me vengas borracho ¿Te parece? El próximo día Ahora ya sé cómo hacerlo Por lo menos Será más rápido Aún así Yo en mi pantalla he visto Has ganado ¿Por qué me pone que tengo cosas Y no tengo nada? Ah sí Bueno Listo pues Alex el máquina Sigue siendo La máquina que era Antes Yo creo que ha quedado Bastante demostrado ¿Qué hago? Cierro eh Cierro No me contestas Pero cierro esto Cierro esto Y otro día Nos echamos la revancha Que Tendrá Cierta tensión Cierta presión Para ti Eso sin ningún tipo de duda Esto fuera Me puedo quitar Ya estoy Que no se vea Mi whatsapp Gracias Otro día jugamos Me ha dicho Que no juegue No te preocupes El próximo día Te doy Otro repasito Oye Un placer Como siempre ¿Verdad? Si Si eso Si te vas Pues Que vaya bien Como siempre Y el próximo día Echamos rebaño No te preocupes No te preocupes No te preocupes